La controversia top británica es ya una habitual de la firma de ropa y complementos catalana. Temporada tras otra Kate Moss nos vuelve a demostrar por qué Mango la sigue eligiendo como imagen para sus colecciones. En esta ocasión hemos querido fijarnos en el impresionante shooting para este otoño-invierno de la que seguramente sea una de las modelos más polémicas de los últimos años para la marca barcelonesa. Una arrebatadora Kate Moss, considerada una de las mayores seat girls mundiales, ya que todo lo que ella se pone se convierte en tendencia inmediatamente, aparece en este vídeo demostrando una vez más que la moda no está reñida con el precio. Prenda de Mango tras otra, la exnovia del cantante Pete Doherty demuestra como la moda low cost le favorece tanto más que los diseños de las grandes firmas que siempre se pelean por vestirla. Con una música pegadiza y una fotografía impresionante, estamos seguros que este vídeo gusta tanto a sus seguidores que tiene repartidos a lo largo y ancho del planeta, así como a las fanáticas de Mango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!